Sabes de mi vida Sabes de mi vida Estoy alucinado Sabes de mi vida Todo es complicado Sabes de mi vida No sé ni lo que hago Sales de mi vida Sales de mi vida Vuelves a mi vida Vuelves a mi vida Y ya duermo como antes Vuelves a mi vida Y me quedo tan capaz Vuelves a mi vida Y ahora voy donde iba antes Vuelves a mi vida Y ya duermo como antes Y ya duermo como antes Vuelves a mi vida Vuelves a mi vida Y ya duermo como antes Vuelves a mi vida Sales de mi vida Y me ahogo poco a poco Sales de mi vida Me excitaba y me toco Sales de mi vida Yo ni quiero y tengo mocos Sales de mi vida Y te suplico como un loco Vuelves a mi vida Y ahora estoy muy tranquilito Vuelves a mi vida Yo te daba y ahora quito Vuelves a mi vida Yo ya no te necesito Vuelves a mi vida Vuelvo a odiarte otro poquito Vuelves a mi vida Rumors en tu vida Ya nambientemente Me siento Y ya no te necesito Para ver Entra y salvo Ya n conos Sin favor Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.